25 profesores de diferentes establecimientos de la Corporación Municipal de Valparaíso y de la Comuna de Limache participaron en el primer curso de capacitación para docentes en ciencias, que organizó el programa Ciencia al Tiro, que lidera la neurobióloga Kathleen Whitlock, investigadora del Centro Interdisciplinario de Neurociencia y Académica de la Universidad de Valparaíso. El curso, denominado La Alegría de la Ciencia, se desarrolló en tres jornadas intensivas. Allí, los estudiantes de doctorado en neurociencia, que apoyan el trabajo de la doctora Whitlock, llevaron a cabo los talleres experimentales, que permitieron a los docentes fabricar de manera sencilla y con materiales reciclables, termómetros, motores eléctricos y calefactores. Además, se abordaron contenidos sobre microorganismos biológicos. Antes, nosotros trabajamos solamente con estudiantes, en general, de un colegio. Y ahora, porque estamos trabajando con los profes de colegios que vienen de varias partes de la región 5, la esperanza es que puede difundir la información a más estudiantes para aprender los valores de ciencia en vida cotidiana. A mí me interesa este tipo de experiencia porque yo creo que es la única forma de tratar de conseguir herramientas y recursos para poder darle la herramienta necesaria a mis alumnos, los cuales, como son de escasos recursos, necesitan ampliar el mundo y abrir la mente a nuevas oportunidades. Y para mí esto es una nueva oportunidad porque así los puedo ayudar de cualquier manera, por lo menos desde esta perspectiva que es de la ciencia. Todo lo que sea novedoso y aprender y motivante y que sea en mínimo tiempo y utilización de menos recursos para los chiquillos que son de familias más vulnerables, que no requiera pedirle tanto y hacerlos incurrir en gasto, por supuesto que sirve y los docentes, los colegas, obviamente, les interesa más de este tipo de actividades. La capacitación fue completamente gratuita y se basó en el libro escrito por la doctora Whitlock, La Alegría de la Ciencia. El objetivo es que los profesores repliquen los talleres en sus respectivas aulas y en el segundo semestre, con la asistencia de investigadores de la UB, implementar talleres de mayor complejidad en los colegios participantes, todo financiado por el programa de la doctora Whitlock.